¡Juan Antonio! ¡Qué susto, Sergio! Juan Antonio, la verdad es que cualquiera por tu aspecto, ese moreno, integral, ese pelo rizado y ensortijado, diría que eres anglosajón, pero no lo eres. No, no, no soy anglosajón. Eres de Cádiz, Cádiz. Eres de Cádiz de toda la vida. Ajá. Entonces este aspecto entre nórdico y eslavo, yo qué sé, ¿de dónde crees que viene? Podría deberse a línea de ascendencia materna. Ajá. Mi madre, bueno... Rubicunda. Rubicunda, sí, sí, mi madre es de la Campiña de Medina Sidonia. Ajá. Y allí durante mucho tiempo, bueno, se cree, se tiene entendido que hubo un asentamiento de muchos años de tribus germánicas, de vándalos. Ajá. De hecho, tal es así que hubo tantas tribus que Andalucía no viene de Al-Ándalus. Viene de Vandalucía, la tierra de los vándalos. Viene de Andalucía, la tierra de los vándalos. Efectivamente. Bueno, pero en Cádiz no solo hubo vándalos en su tiempo, sino también irlandeses, ¿no? De Cádiz es un transporte portuario, aquí viene gente de todas las nacionalidades, hombre. Ajá, yo lo decía. Que hubo tenido irlandeses, ingleses, escoceses, italianos, un montón. Franceses, menos. Sí, pero ciñéndonos al aspecto anglosajón, en el que yo insistí antes, lo decía porque, hablando también de nomenclator, encontramos aquí una referencia a Eloisa Malcampo O'Farrell, porque era O'Eloisa O'Farrell, o sea, una de las dos cosas, ¿no? La madre era irlandesa, entonces. Ajá. Bueno, en Cádiz hay muchos apellidos irlandeses, los Macpherson, son escoceses. Los O'Farrell. Los O'Farrell. Los O'Neill. O'Higgins. O'Higgins. O'Dogherty, en San Fernando. Efectivamente, el famoso actor Alex O'Dogherty. Bueno, pues, ¿sabes cuál es el patrón de Irlanda? Hombre, San Patricio. San Patricio. Se visten de verde todos en el día de los O'Farrell. Bueno, pues, ¿tú sabes que hay un fino que se llama...? San Patricio. ¿Y sabes por qué recibió ese nombre? No. Pertenece a las bodegas Garvey, ¿eh? Bueno, las bodegas Garvey las funda un irlandés. Entonces, esperando la primera cosecha, se prometió a sí mismo que si aquella cosecha era buena, da un buen resultado, se la dedicaría al patrono de Irlanda, San Patricio. Y como la cosa fue tan bien... ¿Cómo te vas, Nuno? Tenemos el fino de San Patricio. Así que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Vamos para allá. Nos damos no un Garvey, sino un Garveyo, y nos tomamos el Patricio. Vamos.